El 4 de diciembre presentamos un distintivo que veníamos construyendo desde hace años y que hemos denominado Empresa Comprometida con los Derechos Humanos. Es un distintivo que básicamente va dirigido y ofertado hacia las empresas. Su función en primera instancia es reconocer a aquellas que vienen haciendo esfuerzos en el tema de los derechos humanos, pero también marcan un derrotero de las directrices actuales que se plantean en el ámbito internacional hacia los derechos humanos y empresas. Son dos conceptos que pareciera que no tienen mucha coincidencia o conjunción. Sin embargo, actualmente en el ámbito internacional hay varios instrumentos, están los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, por virtud del cual México se compromete ante la ONU a impulsar el respeto a los derechos humanos en las empresas. Adicionalmente, en estos 28 años de existencia de la Comisión, todo el esfuerzo se había centrado básicamente en consolidar esta cultura de los derechos humanos en el sector público, y habíamos dejado el sector privado. Se consideraba que los únicos que violaban derechos humanos eran los servidores públicos, y dejamos abandonando el sector privado durante estos años, y el distintivo va hacia allá, hacia promover los derechos humanos. Bueno, pues ¿qué ha sucedido? Que a las empresas incluso se les dificulta para ubicar el concepto de derechos humanos en sus actividades. Entonces, el objetivo de este distintivo es llevar este concepto de derechos humanos, migrarlo hacia el sector privado, para ir logrando desde luego que las empresas que constituyen hoy por hoy los mayores sitios de oferta de empleo y de trabajo para las personas, ir generando, ir marcando un derrotero de un rumbo hacia empresas donde la dignidad y la persona sean el centro y el elemento más importante de ellas.